Pues aquí les muestro mi velocímetro, como lo ven, todavía no está bien desarmado porque me hacen falta unos andados de 6 para quitar estos, este es de 7, estos son de 6, bueno, lo único que necesité fue una tira de led como esta, no sé si lo ven bien, una tira de led, pues soldarla, soldarla con el cautín y eso fue todo, comprar la tira de led, soldarla, positivo con positivo, negativo con negativo y se la voy a poner ahí, una vez que quiten el velocímetro es muy fácil desarmarlo de esta parte, esta parte tiene aquí unos, no sé cómo decirles, pero aquí lleva algo que es con lo que se sostiene, esta cosa sería algo como este, que es el que entra en una abertura que tiene el velocímetro de este lado, es aquí un borde, ahí se detiene, entonces simplemente lo van a quitar como si fuera una tapa, después de que quiten este, les va a salir así completo, va a hacer lo mismo, este se lo van a quitar y si igual tiene ahí unas pestañitas que son las que lo sostienen, simplemente ustedes lo van a tratar de chafar, lo quitan, quitan la mica, y sale todo, así se desarma nada más, es lo que al menos hasta ahorita es lo que he necesitado, después le voy a poner la tira de los leds, voy a meter los cables por esta parte, porque no he desarmado esta parte, que se desarma simplemente, esta pieza se quita, quitando estos dos tornillos, pero antes tienes que haber quitado estos, y estos de acá abajo para quitar esta parte que es el de marca la gasolina, primero tienes que quitar esto, después quitas este y este sale para abajo simplemente, entonces como no lo he quitado porque me falta herramienta, simplemente voy a meter este por aquí a un lado, para que salga por este hoyito, por este hoyito, mi bocho tenía aquí un capuchoncito que ya se lo quité, es este capuchón, como lo pueden ver ya está madreado, ya valió, entonces ya no va a servir, no va a estrobar para pasar el cable, solamente se quita, y se va a pasar el cable por a un lado, dado caso de que lo desarmes, pues tendrás mejor espacio para poder pasar el cable, ahí ya pasé el cable, como pueden ver, y de este lado se logra apreciar, no sé si lo vean, hay algo verde, es otro capuchón que tiene ahí, que era para los dos focos, pero pues ya no lo vamos a necesitar, más que quitemos el de un lado, ahí ya puse la tira de los leds, todavía no la pego, pero además estos ya traen su cinta adhesiva, ahí ya la pueden pegar, si se les despega o algo, pues con cola loca y de volada queda, entonces una vez que ya la pusieron, anteriormente ya la había probado, pues aquí les muestro el desmadre, este cable es positivo, y este es negativo, el positivo va a ir a los dos focos que teníamos en el velocímetro, que eran los que alumbraban de color verde, positivo, y el negativo va a ir a este que es color naranja, que va en la parte de arriba del velocímetro, ahorita se los voy a mostrar, ya he conectado el cable de tierra, solamente con que toquemos tantito el cable de luz, que era, que es el que está en los focos, deberá de prender nuestros leds, se pueden ver ahí, hay parpadeado porque no estoy haciendo buen contacto, pero, aunque toquemos uno de estos dos, deben de prender, si se fijan ni siquiera debe de llevar resistencia, esos leds ya están preparados para eso, y así de fácil. Ya sea con estas pilas, que son las del control de la alarma del coche, le puse cuatro para que sean 12 voltios, lo que es la batería del bocho, pero también con tres, me di cuenta de que con tres pilas también prende, otra vamos a conectar para que veamos cómo prende. Aquí ya conecté una parte del positivo a la pila, ya nada más me tengo que proceder a conectar el negativo, y prenderá nuestro velocímetro, como pueden ver. Ahora, lo dejé así para que vean que no estorba esta pieza, se dan cuenta. Ahí embona bien, pones la mica, y después vamos a poner esta parte. Esta parte tiene estas dos aberturas más grandes de cada lado, estas aberturas van en esta parte, en esta parte. Quitamos la cinta esta, para que podamos pegarla, procedemos a pegarla. Ahí la estoy pegando, el pomodo primero, y después hay que hacer presión para que se pegue. Ahí ya la pegue, como ven, ahí queda el rocito. Y ya después de ahí procedemos a armar. Vamos a meter la mica en su lugar, aquí adentro, y después vamos a poner la otra parte, que es esta. Ahí ya entró. Esto también la vamos a meter. Ahí entra. Escuchen de ahí su clip. Después se va a poner esta, recuerden, esta parte van en estos lugares. Ahí aplastamos. Ahí queda. Bien. También, si pueden ver, tiene esta parte, esta parte aquí, tiene este lado, tiene este recorte, para esta parte, la parte de arriba, no lo tiene. Entonces, si lo pones al revés, este para abajo no te va a entrar. Pero estos, con que los pongas ahí, con eso queda. Acuérdense de saber bien cómo van conectados todos los cables de aquí atrás, para que no tengan ningún problema. Ya armado el velocímetro. Ahí lo prendemos y miren. Ahí queda. No lo ven. Ya le vamos a faltar ponerle uno aquí adentro, que después se los voy a poner, para que también alumbre esta parte. Pero eso ya lo veremos después.